Eran las 2 y 37 de la mañana el pasado 8 de octubre cuando Jonathan Escobar Piedradita se desplazaba en su motocicleta cuando un vehículo de color blanco al hacer el giro atropella al joven de 22 años emprendiendo la huida. En el video se puede apreciar cuando Escobar Piedradita se logra levantar del piso gravemente herido.